¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad. O sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la misma zona. A nosotros nos interesa mucho ir a las causas de por qué la gente se está viniendo, por pobreza, por desigualdad, por violencia, por reunificación familiar y queremos atender esos problemas en los países de hoy. ¡Muchas gracias!